Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en Tiempos del Coronavirus. Son las 6 y 11 de la tarde y es martes 25 de agosto. Es un placer tenerlos en el Dial 106.5 FM Guayaquil-Guayas, Ecuador. Como siempre, como todos los días a las 6 de la tarde, periódicamente de lunes a viernes, el mejor programa de análisis político, económico, entrevistas y noticias que te da el país y el mundo de 6 a 7 de la noche. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en Spotify, YouTube, Twitter, todas las redes sociales. Ustedes saben el spam de siempre. Es habitual aquí en Análisis que hagamos análisis políticos, económicos, como dije previamente, pero hoy quisimos reclutar a un hombre de la casa, como es Marcelo de Jerónicos. Es un placer tenerlo. Vamos a charlar un poco de fútbol y, por supuesto, lo preponderante del día de hoy, que es la inminente salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, entre otras cosas. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido en nuestra casa. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Un abrazo, reencontrarme con toda la gente de Radio Fuego, con todos los oyentes. Una radio muy querida para mí, así que un placer. Listos acá. Un poquito informal mi conexión, porque estoy, como te decía, esperando para entrar a un partido que me toca comentar, pero contento de estar contigo. Y realmente lo que dices, no, la noticia del día ha sido lo de Messi. Así que tú decides con qué arrancamos. Perfecto. Marcelo, antes de iniciar con el tema Messi, comencemos con el país. Rapidito, cortito. Gustavo Alfaro es el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Él es argentino. Su último club que entrenó fue Boca Juniors. Llegó a semifinales de Copa Libertadores. A mi gusto personal, no era un entrenador fantástico, como para decir, bueno, es uno de los preponderantes latinoamericanos. Tanto así que yo creo que a pesar del 2-1 en global, para mí fue un baño de Gallardo hacia Alfaro, que después la final fue otra cosa, no Flamengo. Pero tú, ¿cómo ves a Gustavo Alfaro como técnico de la selección ecuatoriana? Mira, en realidad llega, o sea, todavía no está confirmado, ¿verdad? Sigue siendo un rumor fuerte ya, cada vez más cierto, cada vez más real, pero confirmado no está. Entonces, confirmado es cuando ya lo diga la federación y todo lo demás. Pero es que, ¿sabes qué? El debate que se armó acá, por todo el tema de Cruyff y todo, finalmente empezamos a ponerle muchísimas trabas a quien llegue. Quien llegue y si es este finalmente el nombre de Alfaro, siempre va a tener un pero. Cualquier entrenador que llegue y diga el poder va a tener un pero. Yo, particularmente, como analista deportivo, no quería que llegue a Armada, porque le iba a pasar lo mismo que le pasó a Gustavo Quinteros, que no lo dejaron trabajar. Mucha prensa no lo dejó trabajar. Los aficionados de otros equipos que no eran emelec no lo dejaron trabajar. De Barcelona, Marcelo, de Barcelona. Sí, no, pero también de Liga, pero también de equipos de la Sierra, prensa capitalina también, haciéndola bien imposible desde que asumió el cargo cuando todavía no había disputado un partido. Entonces, yo no quería que llegue a Armada. Me parece un gran entrenador, pero le iba a pasar lo mismo que a Gustavo Quinteros. Entonces, sorpresivamente, la FES lanzó este nombre de Gustavo Alfaro, que es un tipo reconocido en Argentina. Eso hay que decirlo. En Sudamérica también. Nunca ha dirigido selecciones. Sería esta la primera selección que dirige. Hay de clubes, nada más y nada menos como Boca Juniors. O sea, el tipo tiene recorrido, tiene trayectoria, tiene presencia, tiene vestuario, aunque por ahí dicen que tiene un manejo complicado de vestuario. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Argentina nunca pudo con Carlos Tevez. No pudo dominar a Tevez en el vestuario de Boca. Y acá los nuestros son complicaditos. Acá los nuestros son medio difíciles. No todos, algunos, por supuesto, pero son medio difíciles de llevar en algunos casos. Entonces, esta particularidad o esta condición de que Gustavo Alfaro conozca el medio no se cumple. O se cumple a medias, porque ahora tú sabes que con el Internet, con Google y con todas sus herramientas, es muy difícil que tú no conozcas de algo, ¿no? Y peor si estamos medianamente cerca como está Argentina y Ecuador. Así que me parece un buen nombre, en general, si quieres este análisis, me parece un buen nombre. Un tipo con experiencia, con recorrido, con manejo de grupo, que sobre todo ya en lo futbolístico, sus equipos se adaptan, para que la gente que nos escucha aquí en Fuego tenga una idea más o menos, sus equipos juegan como jugaba el bolillo cuando llegó Ecuador al primer mundial. Es un 4-4-2 tradicional, con ese sistema, yo creo que con los jugadores que Ecuador tiene ahora, le puede ir bien. En términos generales, creo que está bien. Creo que es una buena elección, repito, para que venga Almada, se hablaba de Cooper, se hablaba de algún otro nombre, pero creo que si finalmente se da lo de Gustavo Alfaro, ni modo, habrá que apoyarlo. Y entre Almada y Alfaro, que son ambos argentinos, pero Alfaro tiene más nombre, obviamente, por haber dirigido a Boca Juniors. Pero Almada dirigió a Barcelona y, por así decirlo, lo conoce más, el medio nacional. ¿No crees que eso debió desnivelar la balanza a favor de Almada? ¿O aún así crees que Alfaro es la mejor opción? ¿O sería la mejor opción? No, no. Es que en ese rubro, la balanza tuvo que haber sido inclinada a favor de Alfaro. Almada no llega por un tema económico. Almada no llega por, me parece que algo así como 400 mil dólares al año. Básicamente, esa es la información que trasciende aquí y trasciende en México. Dicen que Almada quería ganar lo mismo que ganaba Jordi Cruyff acá al año. Y la federación no le podía pagar eso, entendiendo que está bien, porque buscas ahorrar dinero, un cuerpo técnico caro. Yo no voy a meter en ese tema de si merece o no ganarlo, pero un cuerpo técnico caro. La federación dijo, no, yo no te puedo pagar esa cantidad, yo no te puedo pagar eso, te puedo pagar esto de aquí. Y creo que la diferencia bordeaba entre 400 mil y 500 mil dólares al año. Almada no llega básicamente, Ricky, por un tema económico. Marcelo, preguntarte también de cómo va a ser la adaptación, o tú con más experiencia y más conocimiento en el ámbito deportivo, de estos técnicos. El caso Cruyff, pues evidentemente es una quimera, es una falacia, no cedió, estuvo aquí de vacaciones, se fue, no quiso regresar, bueno, eso es periódico de ayer. Pero el tema ahora de Gustavo Alfaro es que llega y como tú dices, no sé un poco manejar a Carlos Tevez, tenemos vestuarios complicados, nosotros sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. La idiosincrasia futbolística acá es diferente. La comunicación que tú le puedes dar a jugadores en la Argentina o en Europa es completamente diferente a la comunicación que le tienes que dar en el camerino a los jugadores ecuatorianos. ¿Cómo se debe adaptar en estos meses para llegar a ser ese técnico que tanto estamos buscando? Yo no creo que sepa, ahora, tú le preguntas a Alfaro en una entrevista aquí en Fuego, dame un 11 de la selección, yo creo que te reconoce dos o tres. Bueno, ni yo te lo puedo dar hoy, ¿no? Hoy, en serio, Enrique, hoy no tenemos una selección, hoy no, hoy, por ejemplo, no sabemos quién puede hacer el arquero titular, tenemos problemas con nuestros nueve, una selección que no se junta hace un montón de tiempo, que no se pudo juntar antes de la pandemia y post-pandemia tampoco, que no ha entrenado, o sea, un tema complicado. ¿Cómo se logra adaptar? Bueno, lo primerito que tiene que pasar es que lo anuncien ya pronto y que venga a trabajar, porque en octubre, el 8 de octubre, Ecuador debería estar en Argentina jugando frente a Argentina. Entonces, la primera condición es que lo anuncien, hoy estamos martes, que lo anuncien hoy, mañana, si es que finalmente es Alfaro, que venga, que trabaje, que lo rodeen bien, que se asesore bien, que encuentre aquí en ese hélico, en gente de la federación, que le pueda proveer de videos, de un montón de cosas. Leía también una nota que pudiera llegar un director deportivo argentino de muchísima experiencia, Gabriel Weiner, me parece que es el nombre que había trabajado, ha trabajado con Bielsa, con Beckerman en su camino de Colombia al Mundial, con Beckerman en la Argentina. Es decir, hay que rodearlo bien. Alfaro, de todas maneras, es un tipo de fútbol, un tipo inteligente de fútbol, con conocimientos, pero que no te quepa la menor duda de eso. ¿Y cómo se lograría adaptar? Bueno, colaborando él, su equipo, quedándose acá en Ecuador, y también que colaboren los muchachos nuestros, ¿no? Que últimamente no les ha ido tan bien cuando se han puesto la camiseta de Ecuador, pero básicamente depende de nuestros futbolistas. Eso es todo. Sí, Marcelo, y ya para terminar este tema y irnos al tema Bessi, ¿no hubiera sido, o cuál hubiera sido la posición, o cómo se hubiera armado la tarima, si es que hubiéramos pescado en nuestro mismo charco? O sea, si hubiéramos buscado un técnico nacional, desde Sixto y Suede, en las eliminatorias de 2010, no tenemos técnico nacional, y por la cara que tú me das, pensamos lo mismo, no hay ese que convenza. ¿Cuándo veremos un técnico nacional dirigiendo la selección? ¿Cuándo veremos un técnico nacional dirigiendo la selección? Yo te digo, primero, tenemos que verlo dirigiendo a Barcelona, tenemos que ver un técnico nacional dirigiendo a Emelec, dirigiendo a Liga, dirigiendo a equipos grandes, ¿no? Es cierto que ya pasó en su momento con Palillo Torres Garcés, con Carlos Sevilla, pero el mejor técnico nacional hoy es Paul Vélez, dirige a Macará. Y yo tengo ciertos reparos en cuanto al respeto que le puedan tener los nuestros a la figura de un entrenador local. Mira que ya pasó con Bisuete, ¿no? Se habló mucho que a Bisuete le manejaban el camerino, le ponían las alineaciones, incluso hasta lo repelaban y todo. Entonces, el primer gran salto que tenemos que dar es que es que Barcelona busca técnico, Emelec busca técnico y jamás en la vida se fijan en Paul Vélez, en Humberto Pizarro. O sea, primero tenemos que darle esas responsabilidades a nuestros. Yo no me voy a meter en el ámbito de decir que no están capacitados porque solamente se sabe si estás capacitado cuando has probado, cuando has llegado a eso. Entonces, yo no te puedo decir que Vélez, por ejemplo, no está capacitado para ir a Emelec porque no lo dirigió nunca. No te puedo decir que no está capacitado para ir a Barcelona porque no lo hizo, ni a la selección porque no se la han dado. Si se la van a dar, no sé. Que si este es el momento, no creo, porque no me parece que sea una cuestión de ven, tapa este hueco y ponlo a Vélez porque sí o ponlo a Pizarro porque sí o a un triunvirato con Aguinaga que no dirigía hace cuatro años. Creo que no pasaba por ahí el tema. No es el momento, repito, porque me parece que, y si nos puntualizamos con Vélez, a Vélez le falta ganar mucho más todavía y que uno de los grandes del fútbol le dé la chance. Primero que nada, eso, que le dé la chance. Así es. Pasando al tema Messi, Marcelo, para no quitarte más tiempo, hace unos días se dio una llamada telefónica, según medios de comunicación de Cataluña, entre Ronald Koeman y Luis Suárez, donde Ronald Koeman le decía a Luis Suárez, ya no te queremos, no te necesitamos, gracias. Supuestamente fueron 30 segundos y fue por teléfono. Eso es lo que dicen que probablemente no fue la mejor manera. De ahí viene la situación de que Messi estaba tambaleando desde el 8 a 2 del Bayern contra el Barcelona y resulta que hoy sale que Messi se quiere ir. Ahora vamos a ver si es que la directiva del Barcelona le pone de trabajo o no, porque el 10 de junio se expiró esa cláusula que tenía Messi en su contrato de poder irse si quería. Resulta que ahora la cláusula es de 700 millones que ningún club del mundo va a pagar. Entonces vamos a ver eso cómo se maneja. Era la crónica de una muerte anunciada. Parecía que esta vez Messi sí se iba del Barcelona y aparentemente Koeman le dijo a Messi, después de lo que le dijo a Suárez, tú ya no vas a tener los privilegios que tenía antes. ¿A qué sé tu opinión sobre esto, Marcelo? Como siempre, en el fútbol lo que manda son los resultados, porque si no existía ese 8 a 2 y Barcelona tal vez ganaba la Champions, jugaba esa final contra cualquier otro que daba campeón, tú y yo no estamos teniendo esta conversación. Pasaba, pasa por un tema... Es un supuesto muy imposible. Claro, no, pero te digo, es cierto lo que tú dices que esto ya venía desde hace rato por la inestabilidad de entrenadores, por la inestabilidad dirigencial que ha tenido el FC Barcelona, pero a lo que voy es que yo no creo que haya habido un agotamiento mental y que Messi, por ejemplo, esté cansado de Barcelona. Messi ama a Barcelona, Messi ama la ciudad, el club, la hinchada, lo que no quieren allá es a Bartomeu. Entonces, encontrarse con ese inconveniente ahí hace que Messi un poco estalle y yo creo que ahora presionan. Ojo que esto no es oficial porque no se ha ido. Hacen que esto estalle o presionen para que se vaya Bartomeu. Que básicamente eso es lo que quiere Messi, los culés, el equipo, la gente, los hinchas, los socios. Todo el mundo quiere que deje la presidencia. Es más, hasta esta hora estaba por terminar una reunión o había terminado una reunión donde leí que el consejo directivo lo que pide es que se vaya Bartomeu. Y si se va Bartomeu, dicen, pudiera, los que queden ahí, ir a buscar a Messi para convencerlo de volver. Y después se habla ya de interesados, del Manchester City, del Inter, de un montón de equipos que pudieran estar... ¿Qué mal creados? Dios mío, Dios mío santo. Bueno, así son grandotes y son mal creados. Pero bueno, en todo caso de un montón de interesados y de equipos que pudieran estar con ganas de llevárselo a Messi. Sí. Pero específicamente hablando, no del tema de Messi jugador, porque claramente cualquier persona caería a los pies de Messi hablando de cómo podemos privarnos de Messi jugador, de Messi futbolista, de ese fantástico jugador que para muchos es el mejor jugador de la historia. Pero yo ahí me pongo a pensar, no ese Messi jugador, sino estamos hablando de Messi institucional, de ese Messi político internamente que la gente dice que no existe, cosa que es una mentira, lamentablemente, porque Messi puede ser agachado, puede que no hable mucho, pero opina, da su opinión y además, por el simple hecho de ser Messi, condiciona, por así decirlo. Te pregunto, Marcelo, viéndolo en un ámbito extrafutbolístico y viéndolo que los hinchas del Barcelona simplemente son demasiado fanáticos para ver la situación clara como es, ¿no te parece que a Messi da pena criticarlo por todo lo que ha hecho en el campo? ¿Pero no te parece que se le ha ido un par, tres, cuatro veces la mano pidiendo técnicos, pidiendo jugadores, lo mismo en la selección? Te digo esto porque cuando se decía o se mencionaban los problemas de la selección, cuando tú decías, pasa en la selección, pero tú decías, pero en el Barcelona no es así, entonces en la selección están locos, los periodistas de Argentina están locos, los técnicos de Argentina están locos y los jugadores de Argentina son malísimos. Ahora, tres, cuatro años después desde que se comenzó con esa idea, se replica en el Barcelona. Entonces, a mí no me parece coincidencia, Marcelo. Seguramente en Barcelona es porque lo protegen más a Messi, porque Messi es más endiosado, por así decirlo, porque los que se animaron a criticarlo son argentinos, seguramente lo protegen más, seguramente filtran menos cosas, seguramente si hay algo en el Camerino no se dice nada. Entonces, institucionalmente Messi, ¿crees que ha tenido una parte de responsabilidad de esta separación voluptuosa entre el Barcelona y él? Sí, mira, Messi es un líder y Messi manejaba el Barcelona de España casi totalmente. ¿Un buen líder o un mal líder? A ver, creo que era un poco de los dos, porque en la cancha, cuando querías la mejor versión de Messi aparecía y te cambiaba a partidos y te marcaba la diferencia y se asociaba con quien tenía que asociarse y le pintaba la cara a cualquiera. Entonces, dentro de la cancha, es un líder positivo, es un líder de los buenos, pero que no te quepa la menor duda, es un líder positivo. Después, lo que no nos consta, pero dicen que es así, es que manejaba Camerino, ponía y sacaba entrenadores, que se peleaba con dirigencias, que manejaba el equipo y las cosas a su antojo. Entonces, si me preguntas si él es parte de esta responsabilidad, yo te digo que puede ser que sí, pero todos los cañones apuntan al presidente del Barça, a Bartomeu, porque él es el que contrató lo que contrató, no lo contrató Messi. Yo te aseguro que si hubiese sido por Messi, Messi quería llevar hace rato a Lautaro, Messi quería llevar hace rato a Agüero, que son sus panas, Messi quería que se quede Guardiola, por ponerte un ejemplo, porque son sus amigos, es su grupo, es su gente, pero resulta que no es así, porque finalmente el que maneja la plata del equipo es el otro, es Bartomeu, es la junta directiva. Entonces, Messi es un líder bueno, de los mejores del mundo, el mejor futbolista del mundo para muchos, pues entramos en ese análisis en otro programa, pero lo que sí te digo es que no creo que él tenga parte en esta culpa, sí creo que ya está hasta el copete de Bartomeu, porque Messi, a ver, Messi va a vivir en España, que no tengas duda, Messi es ciudadano español, Messi ama al club y todo lo que tú quieras. Hoy quiere irse porque está Bartomeu. Si Bartomeu se va, es probable que mañana tengamos otra conversación y que las cosas empiecen a cambiar, porque hasta que no sea oficial, hoy antes de entrar a hablar contigo leía que esos 700 millones no los va a pagar nadie, pero que tal vez 150, 200 sí, pero que Bartomeu, si se va, se queda Messi. Bueno, todavía eso está tan incierto y pasa por una cuestión de gustos, donde te gustaría verlos jugar, si con Pepe en el City, o que vaya para Liverpool, o que vaya al Inter, a jugar con Lautaro, que es su pana, en fin, hay un montón de cosas. Hoy todo en mi tele, en Twitter, estuvo solo Messi, 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 y Messi, así que veremos qué pasa, qué nos trae mañana, qué otro capítulo. Marcelo, cortita antes de que te vayas y ya despedirte, ¿dónde meja Messi? ¿Lo ves 100% en el match del City de Pep? Si es en el caso de que se fuera, ojo. Qué jodido, qué complicada la pregunta. A ver, si es que finalmente se va Messi, lo veo en un grande primero, no tengas duda, ¿no? O lo veo en el City o lo veo en el Inter, lo veo en el City porque hoy también circuló que el Leeds United de un equipo de Marcelo Bielsa le iba a hacer una oferta, porque tienen muchísima plata, pero es difícil que vaya para allá. Lo veo en el City, lo veo en el Inter, no lo veo en el Madrid, pero ni loco, porque mucha gente decía que se vaya para allá, no va a ir nunca, ni por todo el oro del mundo. En el United leí alguna información, no creo que el United pueda hoy comprarlo, pero lo veo en el City de Guardiola, más que nada por un convencimiento de Guardiola, pero te aseguro que Messi va a querer regresar a Barcelona a retirarse ahí y hacer su vida ahí. Sí, y qué gusto sería que Messi se fuera al Inter y yo me animaría a decir que, al menos en los últimos dos o tres años de carrera que le queda a Cristiano Ronaldo y a Messi, la Serie A, al menos por esos tres años, volvería a ser la Liga de las Estrellas. Un Juventus-Inter con Ronaldo y con Messi sería simplemente excepcional. Marcelo, muchas gracias por estar del otro lado, ha sido un placer. Ah, tú que eres interista, pues, ¿no? No, yo no soy interista, yo soy del Milan, pero me gusta el fútbol italiano. Pero yo creo que es indudable decir que si Messi fuera al Inter, todos los ojos irían hacia la Serie A, creería yo. Sí, sí, sin duda. Es más, hoy también leí que alguien le escribía a Pirlo diciéndole Pirlo, llévalo a la Juve, pero Ronaldo no va a dejar que Messi vaya a la Juve. No, 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 no. Vamos por ahí. Gracias a ti, gracias a ti, Ricky. Ha sido un gusto estar contigo, con la gente de Fuego y con todos. Saludos a Mariel, a Pachito, a Tati, a toda la gente que hace posible que esto esté al aire. Así que, gracias y un abrazo a ti y a toda la gente. No, Marcelo, un abrazo.